Yo estoy totalmente seguro, yo soy diputado de la Asamblea Nacional, yo no pertenezco ni trabajo con ningún cuerpo policial, pero yo estoy seguro que más pronto de lo que nos podemos imaginar, aquí se van a tener indicios claros de quiénes son los responsables directos de este asunto. Y también en el caso de Filippo Sindoni, el empresario que tuvo. Ah, por supuesto, me refiero a todos. En estos días también mataron una muchacha en Maracaibo, que también conmovió a la opinión pública de Maracaibo. La mataron de una manera grotesca también. Por supuesto, en estos días hacemos referencia al caso de esta muchacha, también de origen italiano, el caso del señor Sindoni, ahora el caso de los niños Faduri y el señor Río, pero nos referimos absolutamente a todos. Y eso te iba a comentar que nosotros en este momento estamos ya, como dicen, en la recta final de una larga discusión con respecto a la ley de policía nacional, donde nosotros no pensamos que es la parasea, la solución definitiva 100% del problema de la inseguridad, pero el esquema policial que existe en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, y que es un asunto en el cual con la ley de policía se va a meter la mano en ese tema, estoy seguro que el esquema anterior evidentemente no ha dado resultado. Evidentemente ha sido un esquema fracasado, porque esto solamente se mide por los resultados. Y el resultado que hemos tenido a la vista en los últimos 20, 25 años, es que la inseguridad en el país va creciendo continuamente. Entonces, esta dispersión de 200 y tantas policías entre municipales, regionales, sin ninguna coordinación, impone, además de que eso lo votó la población y está establecido como un mandato constitucional de la ley de policía nacional, pero que sabemos que, a pesar de que ahí se estableció un lapso para aprobar lo que no se hizo en ese lapso, por lo compleja que es la ley. La complejidad de su redacción, la complejidad de su concepción, y la complejidad de su aplicación, porque aquí va a haber mucha gente, estoy seguro, que se va a resistir a eso, pero no involucra... ¿Cuáles serían las ventajas, los beneficios a la policía nacional? En primer lugar, no involucra la desaparición de las policías regionales y de las policías municipales, pero sí va a haber un esquema distinto. Las policías regionales y municipales tendrán algunas atribuciones que le serán asignadas en la ley de policía nacional, pero la parte de seguridad corresponderá a un esquema nacional. No puede ser que, por ejemplo, hasta el tema... Vamos al principio, la selección de los funcionarios policiales. No existe un criterio nacional para la selección de los funcionarios policiales. Las policías del Estado de Aragua tienen un criterio distinto a la de Nueva Esparta y a la del Zulia, y además de eso, no existe una especie de banco de datos donde nosotros sepamos a quién le vamos a dar la delicada función de cuidar a la ciudadanía y de darle un arma para que cuide a la ciudadanía y de tener acceso a una información. Y donde desafortunadamente, siendo la inmensa mayoría de los policías, gente honorable, gente decente, gente trabajadora como son la mayoría de los venezolanos, pero también allí, en esos cuerpos policiales, a veces producto de una planificación de delincuencia organizada, también infiltran a algunas personas que lo que van es a manejar información y validos de la nueva circunstancia de funcionarios policiales van a cometer fechorías. Y de paso conseguimos un funcionario que votaron del Estado de Zulia por X fechorías y después a los tres meses lo incorporan por Nueva Esparta, lo incorporan por Monagas, entonces aquí va a haber un esquema de policía nacional donde va a haber una autoridad que coordine para definitivamente, si asumimos como cierto que la unión hace la fuerza, esto que tenemos ahorita, que es la dispersión, pues hace un frente de debilidad para combatir la inseguridad.